Con el propósito de continuar brindando seguridad y tranquilidad a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades, el buen gobierno sandinista envió camiones que formarán parte de la nueva estación de bomberos que se inaugurará el próximo 26 de diciembre. Estamos convencidos y seguros que solamente este modelo con esa capacidad de restituir los derechos a las familias nicaragüenses, de brindarle la seguridad oportuna. Hoy hacemos el desplazamiento hacia el viejo Chinandega. Estamos hablando del último desplazamiento del año y lo vamos a cerrar el día 26 en el municipio del viejo Chinandega con la estación de bomberos unidos número 197. En este año las metas de nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Gobernación y Bomberos Unidos era entregarle a las familias nicaragüenses 36 estaciones de bomberos, las cuales con este desplazamiento y el día 26 se cumplen. El personal bomberil de esta estación está completamente capacitado para brindar y dar respuesta oportuna a las familias ante una situación de emergencia. Van a estar 11 compañeros, incluyendo el jefe de la estación, una estación básica con todos los ambientes, sala de máquinas, puestos de comunicación, covacha de varones y de mujeres, como decíamos, lo que es una oficina de prevención. En fin, van a estar atendiendo a las familias desde ahí. Tenemos con estos dos camiones con la capacidad del camión de bomberos de 500 galones de agua y la cisterna con una capacidad de 2.000 galones de agua. Estamos movilizando para ese municipio 2.500 galones de agua sobre ruedas que van a estar al servicio de nuestras familias nicaragüenses y de otras nacionalidades. Gracias a la buena gestión que realiza el gobierno de Nicaragua, se han inaugurado más de 190 estaciones de bomberos en los distintos departamentos y municipios del país. Con imágenes de Miguel Cuba, David Hernández, Multinoticias.